Este foro reviste una importancia trascendental por el momento electoral que nuestro país está viviendo. Y si bien es cierto que la Procuraduría no es autoridad electoral, pero dentro de sus funciones preventivas le corresponde participar activamente articulando los diversos organismos públicos en orden a lograr que las elecciones se realicen con transparencia. El Ministerio Público, que si se quiere es la red, para hablar en términos muy modernos, una de las redes más amplias de nuestra institucionalidad, con los mil y tantos personeros, que es la base más amplia del Ministerio Público, y con sus procuradores distritales y provinciales y departamentales, tiene como función esencial en estos procesos electorales garantizar que los ciudadanos puedan acceder de una manera libre y ejercer el derecho a elegir y ser elegido. Y por eso es, o esa es mejor la razón de la presencia de la Procuraduría, por eso nos hacemos presente con las autoridades electorales, con el registrador y con el Consejo Nacional Electoral. Y allí, permítaseme concluir en la mañana de hoy con algún tema que me parece pertinente. Aquí ya se ha hablado de los temas de transhumancia, aquí ya se han hablado de los temas de la financiación de las campañas, aquí se han hecho las anotaciones más importantes que se requieren en estos procesos electorales. Pero es indudable que si hay algo que puede desbalancear y afectar la transparencia de estos procesos electorales, es la interferencia de quienes tenemos sin vestidura pública, la interferencia en los procesos electorales, la intervención de los funcionarios públicos en la actividad electoral. Y aquí es menester hacer una importante distinción. Lo que la ley impide a los funcionarios públicos es intervenir en la actividad electoral, poner al servicio la investidura de determinadas caudas políticas, de ninguna cauda política, puede ponerse al servicio la función pública. La función pública está al servicio precisamente de la garantía y de la transparencia. Y esa garantía y esa transparencia establece, y la ley así lo establece en nuestro ordenamiento, que no puede precisamente ponerse al servicio la investidura pública de alcaldes, de gobernadores, de secretarios, de procuradores, de jueces, en fin, ponerse al servicio de intereses electorales, independientemente que tengamos nuestras convicciones políticas, independientemente que podamos ejercer el derecho a elegir, ello no nos legitima para que nuestra investidura favorezca a determinados intereses políticos electorales. Si bien es cierto que los funcionarios públicos podemos o intervenimos en política con P mayúscula, en la medida que nos interese la construcción de lo público, el interés general, eso es una, pero como diría Perogruyo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y por eso el legislador previó la ley de garantías, donde hay una serie de conductas, de decisiones, de actuaciones, que en la época señalada por la ley los funcionarios públicos no pueden realizar. La ley 996 del año 2005, denominada Ley de Garantías Electorales, señala unas restricciones, las que comenzaron a partir del 25 de junio. En consecuencia, los procuradores territoriales y los procuradores provinciales y los personeros deberán ejercer vigilancia estricta sobre las administraciones municipales y departamentales con el fin de que se dé cumplimiento estricto a las restricciones consignadas en la ley 996. señores integrantes del Ministerio Público, ustedes deberán continuar realizando las visitas especiales a los diferentes entes públicos de sus jurisdicciones en las fechas que les indique la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales a fin de verificar las fechas de celebración de los convenios interadministrativos, que es una, saben ustedes, de las restricciones que establece la Ley de Garantías y modificaciones en las nóminas. Así las cosas. Llamo la atención a los alcaldes y en general a los funcionarios públicos del sector central y descentralizado para que en desarrollo de tales visitas brinden la colaboración necesaria al Ministerio Público e igualmente para que se abstengan de realizar inauguraciones o iniciar programas de carácter social en presencia de candidatos o de voceros, así como de facilitar bienes muebles e inmuebles de carácter público para la realización de actividades proselitistas y demás prohibiciones establecidas en la norma referida. En materia de contratación, si bien es cierto las órdenes de prestación de servicios y de apoyo a la gestión no están incluidas dentro de las restricciones para las elecciones de autoridades locales y departamentales, debo enfatizar en la importancia de que las administraciones se abstengan de expedir este tipo de actos cuando no se cumplen con los presupuestos establecidos por la ley. Si este tema de la transparencia es tan tan trascendental, tan importante, y si a este tema de la transparencia afecta a la transhumancia que ya aquí la han comentado y explicado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, este otro tema igualmente afecta de manera grande la transparencia, la intervención política, el impacto en la actividad electoral de la función pública. Y es un tema, dijéramos, que se ha convertido en costumbre en nuestra democracia. Pero porque se convierte en costumbre, ello no legitima esa interferencia. porque se haya convertido en costumbre, ello no, dijéramos, hace desaparecer el vicio del proceso, la afectación a la transparencia. Y quienes tenemos competencias para ello, debemos estar muy vigilantes para reducir al máximo, si es imposible evitarla totalmente, porque sabemos que es casi que ambiental, pero sí nos corresponde cumplir nuestras funciones para contrarrestar esos riesgos, que en últimas terminan deslegitimando los procesos, haciéndolos perder credibilidad a los procesos. Y no solamente deslegitima el proceso y hace perder credibilidad a los procesos, sino que ello impacta inevitablemente a nuestra democracia, a nuestra débil democracia, que por muchos otros factores resulta afectada, pues igualmente, por estos, en lo que tiene que ver a los procesos de integración de sus autoridades políticas y de sus autoridades administrativas. Y allí, señores personeros, señores procuradores, nosotros somos quienes tenemos la obligación legal de contrarrestarlo. Y nosotros también estamos, corremos esos riesgos. Si la sal se corrompe, ¿qué va a pasar? Si nosotros, con la investidura del Ministerio Público, en vez de controlar, terminamos igualmente interfiriendo y poniendo nuestra investidura al servicio de causas electorales, pues eso es más grave que cuando lo hace cualquier otra autoridad. Es más grave que un personero o que un procurador erigido, encargado, precisamente para garantizar el derecho del ciudadano a votar libremente, que tiene investiduras precisamente para exigirle a los funcionarios, a los alcaldes y a los gobernadores y a los secretarios de despacho y a los otros funcionarios públicos no intervenir, no interferir, no poner al servicio de los intereses electorales los presupuestos o las nóminas o el poder político. Si nosotros que estamos instituidos para ello, hacemos lo mismo, ponemos las personerías o la procuradora al servicio de intereses políticos, pues estamos deslegitimando y darle un golpe gravísimo a la transparencia de los procesos electorales. Entonces, me interesa aquí recabar y resaltar cómo si lo que estamos nosotros haciendo esfuerzos para que haya transparencia, si uno de los enemigos de la transparencia es la transhumancia, si otro de los enemigos de la transparencia es el dinero en la actividad electoral, riesgo este y vicio esto que se da ya en todos los escenarios de nuestra democracia, no en determinadas regiones del país y en eso yo amablemente discrepo de nuestra procuradora, no solamente en determinados sectores del país, en todas las ciudades, en todos los departamentos pasa, tenemos ese grave riesgo. Entonces, si los enemigos de la transparencia está la transhumancia, claro, está la presencia del dinero, la compra de los votos, igualmente está en la interferencia política de la función pública y para ello nosotros, Ministerio Público, tenemos que estar muy pilas, muy actuantes y también con mucha rectitud, sin caer en los vicios que nos corresponde legalmente combatir. Bueno, yo no me voy a extender más porque suficiente tiempo nos han oído y han oído a las autoridades electorales sobre los temas que tienen que ver con este proceso. Muchas gracias.